... Bien, pues fíjate la historia, ¿no? Qué contento es un marqués después de pagar 17.000 pesetas. Más contento, ¿eh? A él le da igual que a los niños le pasaran con el aro. Y tráfico en la vía, ¿no? Qué bonito sería Madrid, ¿verdad? Sin coches. Sí. Sin coches, claro. Sí. ¿Verdad? Una marquera del mar, ¿qué? Pasando por arriba y para abajo. Dando huerto y yendo cada dos por tres a la droguería. Hacia gasolina. En fin, pues hoy hace, fíjense, del año 1902, el primer coche, un Renault, ¿qué era? Yo me estaba imaginando cuando lo estabas contando a Salva, lo poco que la gente se relacionaría entre sí, ¿no? Porque como había tanta distancia, hombre, hay la misma distancia que ahora, pero, claro, hacer 15 kilómetros tú no vas a ver a un amigo para ver 15 kilómetros, ¿no? Y ahora en Madrid o en Barcelona coges el metro y en un momento estás. Hay que ver, ¿no? Todo lo que ha avanzado también las cosas. Ha acercado mucho a la gente también. También hay mucha contaminación. Sí, también, también. Por mucho que diga Ana Botella que no. Sí. Pero hay un hongo en Madrid impresionante. Sí, sí, sí. No. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, Salva. ¿Quién siembra viento recoge tempestades? Sí. Yo creo que sí. Sí. Qué sabio es el refranero, ¿verdad? Los abuelos que bien sabían todo. Sí, la verdad que sí. Yo creo que lo que siembra recoge lo que ha sembrado, no hay más. Si es tempestades, como si es algo bueno, poco a poco, ¿eh? Con lo bonito que es el arco iris. Sí. La verdad que sí, ¿verdad? La verdad que sí. Pues nada, aportarse bien los unos con los otros. Sí. ¿No? Los caracteres de cada persona. Yo creo que nos falta todavía aprender a respetar las necesidades del otro, ¿eh? Y sobre todo aprender a respetarnos las nuestras. A no ceder tan fácilmente ante nuestras necesidades. Porque nos cuesta tanto escuchar, ¿no? Sí. Yo creo que el truco está en escuchar. En escuchar y ver al otro. Porque, y vernos a nosotros. Pero para vernos a nosotros tenemos que dedicarnos tiempo a nosotros. Si vamos a la carrera y, no sé, la gente que tiene críos o gente mayor en casa o trabajo, y va para arriba y para abajo, no se escucha. Es como que se ignora. Entonces, claro, si no te escuchas no te das lo que necesitas. Y porque también hablamos muchas veces a la ligera. Sí. Yo creo, porque siempre hablamos de la otra persona, pero yo creo que nunca jamás nos ponemos en el lugar de la otra persona. No, no. Siempre, Salva, hablamos desde, para mí, desde una ignorancia enorme, de decir, desde mi punto de vista, yo creo que tú. Y uno dice, ¿y cómo puede ser que yo, desde mi punto de vista, si estamos hablando de ti? Ve de preguntarte qué es lo que a ti te pasa, qué es lo que tú necesitas, qué es importante para ti. Y pensar primero que no somos iguales, eso es lo primero que hay que pensar, ¿no? Pero generalmente nos vamos mucho al, desde mi punto de vista, te enfoco a ti. Y yo digo, bueno, si estoy hablando de ti, de algo que tú necesitas, más vale que me lo digas tú, ¿no? Claro. Y que cuando tú me lo digas, a mí me valga. Porque muchas veces entramos en esta conversación de, es que no entiendo por qué eres así, es que no entiendo por qué tú eres importante a esto, es que no entiendo a qué. Y uno dice, sí, pues hay que entenderlo todo, hay que aprender a respetarlo. Por eso vosotros, desde la fitoterapia, desde cualquiera de los tratamientos, que ofrecéis, lo más importante es conocer la persona, donde radica el problema, ¿no? La naturopatía trabaja mucho, Salva, desde el campo de, todas las ramas de naturopatía, desde el campo holístico. Holístico significa tener en cuenta a la persona en todo. No tener en cuenta a la persona solamente físicamente de, venga, trae un dolor en la rodilla, trae, no sé, un sistema nervioso alterado, viene lo que sea, ¿no?, agotado. No, 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 es qué le provoca a esa persona ese agotamiento, qué provoca ese dolor de rodilla, que estás funcionando mal, ya sea a lo mejor en el trabajo que estás ejerciendo mucha fuerza en esa rodilla o cuando haces deporte, que hay mucha gente que hoy en día también con el tema del deporte se está dañando mucho el cuerpo porque hace un desgaste muy acelerado del cuerpo y también hay que tener una cierta prudencia. Utiliza mal la... Utiliza mal, que bueno, normalmente para eso siempre hay alguien allí que les ayuda a saber cómo hacer el deporte, ¿no? Pero yo más que por utilizar mal, que normalmente suele haber un guía, ¿no?, hay una persona que te va guiando un poco, es por el exceso de deporte. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros lo hacemos así 20 veces estamos desgastando este hueso. Si es necesario para hacer cosas, sí. O cuenta como antes, ¿no?, que la gente mayor hacía su trabajo en el campo y... Claro, pero es a lo que tú dices, que realmente, con el tema deportivo, y lo decimos ahora también, que llega la primavera, como que vamos a quitarnos los kilitos de más, vamos a quitarnos los polvorones de diciembre que se han acumulado en la bolsa, ¿no? Y como que vamos a desaparecer y entonces, ¡hala! En un mes queremos quitarnos la barriga. A la carrera. Pero eso no es así tampoco. Es que ni es bueno para el cuerpo, ni es bueno tampoco para la mente la obsesión que nos entra por perder, ¿no?, por perder peso. Yo creo que, que sabes lo que hablábamos, tenemos que tener en cuenta en total a la persona, a la persona en su estado anímico, en por qué necesita, porque también a veces hay momentos en que dice uno, ¿y a este que le ha dado por correr? Por eso digo que la gente hablamos con mucha facilidad, y a lo mejor la persona tiene una crisis de ansiedad, está muy nerviosa, y lo que necesita es... Fogar. Desfogar, constantemente desfogar. Y a lo mejor es una racha de su vida, no es un funcionamiento vital, sino, bueno, pues ha tirado dos meses que necesita hacer más deporte, corriendo, haciendo más, yo que sé, más activo, ¿no? Más activo, para quemar un poco los nervios que lleva, ¿no? Yo digo siempre que es como hablamos, Salva, lo que importa es la frecuencia. En esta vida, la verdad, más de una, nos gustaría salir corriendo, ¿eh? Sí. Por las situaciones en las que vivimos, ¿no? De vez en cuando, yo digo que de vez en cuando correr. De estrés, de agobio. Sí, de vez en cuando correr. Tú no perderías al banquero de tiempo. Sí, sí, es verdad, Salva, sí. Llegar a la puerta y decir, ahí te quedas. Que me voy, mañana será otro día. Tampoco es la solución, ¿verdad? No. La espalda a las cosas. Pero... Hay que afrontarlas, ¿no? Hay que afrontarlas, Salva, pero si un día necesitamos salir a dar un paseo hasta cansarnos, pues oye, hoy es este día. Tampoco hay que... Ay, pero si pasear es lo más lindo que hay, ¿verdad? Sí, sí, pero yo me refiero a pasear a aquello que tú dices. Llego a casa y como me siente, empiezo con que si me muerdo las uñas, que si estoy nervioso, que es vete a la calle, que te dé el aire, que te ventiles y que si con un poco de suerte te encuentras a alguien, que la conversación sea agradable... También porque olvidamos que somos la naturaleza. Sí. Lo olvidamos mucho. Sí, yo creo que olvidamos mucho. Mira, ahora que te has dicho de naturaleza, Salva, lo digo por si le llega a alguien cercano. Ayer estaba comiendo en casa de un amigo y estaban haciendo obras afuera y estaban asfaltando, ¿vale? Estaban asfaltando algunas barriadas de los barrios de algunos pueblos, ¿vale? Y veía gente sin ninguna protección, sin guantes, sin mascarilla, fumando, comiéndose un bocata, detrás de la máquina de asfaltar. Y yo pensaba, no nos damos cuenta que somos naturaleza y que igual que a las plantas, el abono le llega a foliar, que es por las hojas, por las hojas, por el tronco, las plantas absorben. Nosotros absorbemos tanto igual que ella. Nosotros, cuando nos ponemos una crema, por eso yo siempre insisto en que tiene que ser lo más natural posible, porque todo lo que nosotros nos ponemos, ya sea crema, jabón, champú, cualquier cosa que tenga contacto con nuestra piel, lo absorbe directamente el organismo, ¿vale? Lo absorbe por las ninfas, por la sangre, todo va para adentro. Más efectiva por la piel, claro. Es muy efectiva, es muy rápida por la piel, porque cuando nosotros tomamos algo pasa por los juegos gástricos, pero cuando va por piel va muy rápido, va directo. Y yo ayer pensaba en esta gente, en los obreros, que digo, a veces se nos olvida lo que hablábamos antes, el terreno se encuentra. Yo no digo que no hay que trabajar y que a lo mejor a veces el tema del mantenimiento no es cómodo, ¿no? Pero tú tienes que protegerte, porque 5, 10 años, 15, 20, empezamos con problemas de enfermedades graves y luego estamos con que mala suerte tengo. Y no es cierto, es que las personas no nos cuidamos ni personalmente de yo cuidarme, ni respetando al otro, ni respetando a mí, que también creo que muchas veces yo y creo que vivimos una generación en la que la gente está muy mal anímicamente por la falta de respeto que hay entre los seres. Entre unos y otros, sí. ¿Vale? Y todo el tema del WhatsApp, internet, hace que las cosas sean más distantes y como yo no te estoy viendo a la cara, pues me atrevo a decir cosas que a lo mejor delante, si te veo que te duele, me frena. Pero como no veo nada, pues suelto lo que me da la gana y está habiendo mucho daño moral. ¿Vale? Y luego el tema de que no percibimos que todo lo que comemos y nos rodea está entrando en nosotros también. Que la salud no solamente es cuestión de suerte o de genética, como dice la gente, es que tengo malas genéticas. Yo digo, bueno, yo creo más bien en que has cogido malos hábitos. Que si tus padres tienen malos hábitos, tú los continúas. Claro. En la alimentación, en las actitudes, la gente que anda todo el día enfadada, eso es un mal hábito. Yo veo familias en que dices, joder, si en esta familia no se escapa a uno. Y el que se escapa al pobre lo que hace es irse fuera. Porque están todo el día engrescados, enfadados, y eso genera mucha toxina en el cuerpo. Sistema nervioso, adrenalina, afecta mucho al cuerpo. Eso luego te va a producir daños colaterales. Dolor de estómago, dolor de cabeza. Claro, yo en la turopatía, cuando tú ves a lo mejor en fitoterapia, en neurodietética, en tratamientos, empiezas a preguntar a la persona que es de su vida, que qué tal come, que si come tranquilo, que con quién come, porque aunque parezca mentira, el con quién comemos también es importante. Porque todos sabemos el, hoy comí con Juanito y te juro que me ha sentado la comida, vamos, me ha dado la comida. Y es cierto, si comes con Juanito un día, no pasa nada. Si comes con Juanito todos los días, dice uno. Acabó una indigestión constante. O cambias tu actitud con Juanito o deja de comer con él, ¿no? Pues esto es lo mismo. En todo el tema de cosas naturales tenemos muy en cuenta a todo. Yo con el tema de botánica hacemos lo mismo, en los viveros. Una planta no es en sí, tú te vas a mirar un historial de lo que esta planta necesita, ¿no? Y te sabes todo de la planta. No. Es que es importante las horas de sol, el sitio donde está colocada, las corrientes de aire, si la gente la toca más, si la toca menos, pues a nosotros nos pasa algo parecido. No es que un cuerpo, todos tenemos el hígado en el mismo sitio, los riñones en el mismo sitio, sí, pero la forma de sentir y de vivirlo no es igual. Entonces es muy importante saber cómo siente la persona, para luego poder hacer un tratamiento natural, pero base a lo que tú eres, no a una estadística. Eso es lo que haces en consulta, ¿no? Claro, es importante. Escuchamos a la persona, valoramos el caso, evaluamos y según sea, vemos realmente qué tratamiento le puede ir bien, ¿no? O las flores de Bach, o cualquier otro, ¿no? Sí, yo veo que muchas veces, Salva, yo al menos yo siempre tiro mucho que aunque sea todo natural, si podemos evitar cosas, siempre es mejor que evitemos. Yo baso mucho el tema de la alimentación, pero la alimentación no son dietas de voy a sufrir, ¿eh? La alimentación es aprender lo que a ti te engorda o te inflama y lo que a ti te es más digestivo. Entonces, y lo que te inflama, procura que a lo mejor ser menos veces y sobre todo al mediodía, nunca por las noches, ¿vale? Porque si yo como algo que me es poco digestivo y me lo como por la noche, es que estoy cada vez haciendo que el cuerpo vaya más lento y cada vez me noto más hinchada y más gorda. Y no es gordura, es que estoy intoxicando al cuerpo, ¿vale? Entonces hay que saber conocernos a nosotros para saber qué le doy más. No hay que anular nada, ¿eh? Salva, yo siempre lo veo como lo de los quesitos del trivial. Todo es necesario, solo que a lo mejor tú, por tu grupo sanguíneo, tu actitud, actitud, tu comportamiento en tu día a día, tu trabajo. Claro, sería sedentario, ser más activo. Ahí va. Tú puedes a lo mejor comer dos cosas de estas y yo una y yo dos de otra cosa y tú una. Bueno, pues lo ajustas, todo funciona bien y ya está. Pero que no hay que decir que la gente dice, bueno, yo esto no lo como nunca. No. Porque todo lo que le ponemos en nunca nos despierta que sea apetecible. Rocío, ahora que estás comentando esto de las dietas y todo esto, hoy ha salido también un artículo en la que científicos hablan de que se ha detectado ya de dónde nos viene la obesidad, que dice que es genética, ¿no? Y demás, con el hipotálamo que tiene relación y demás. Desde lo que es la fitoterapia, naturopatía y demás, el tratamiento con dietas, por ejemplo, que tú decías, por ejemplo, el ir a tu consulta, yo voy a tu consulta, quiero ponerme a dieta, ¿qué pasos son los que se siguen? Una entrevista antes, me imagino de la situación diaria del día a día tuyo, si eres muy sedentario, si tienes actividad física y luego el grupo sanguíneo, ¿cómo lo hace? El grupo sanguíneo es importante. ¿Cómo se haría? Yo le voy a pedir también a la compañera que nos ponga el número de teléfono de Rocío, por si ustedes quieren una consulta, porque es verdad, ahora nos preocupamos mucho también. El grupo sanguíneo es importante, Salva, pero primero, por ejemplo, para eso también se estudia heridología, que es dentro de naturopatía, una rama, que es ver también el iris. En el iris nos puede indicar mucho si la persona necesita depurar, si tiene más toxicidad en piel, tiene más toxicidad en toda la zona gástrica. El iris nos indica mucha información de la persona, entonces, entre el consultarle, preguntarle qué es de su vida, cuál es su rutina, que suele ser lo más habitual, no todo al 100%, pero lo más habitual que es lo que va a marcar su tendencia, ¿vale? Entonces, sabiendo eso y sabiendo el grupo sanguíneo y viendo la heridología, ya nos indica perfectamente por dónde atajar, si esta persona retiene más de una cosa, retiene más de otra, porque esto es otra, es que estamos siempre con lo de la talla única. Yo le digo, es que la talla única hay quien le queda bien, hay quien le queda muy mal y hay quien se esfuerza en encajar en esa talla, ¿no? Y la genética, que es importantísimo también, ¿verdad? Sí, y yo creo que la gente andamos mucho en eso, en el que algo, tanto el deporte como todo, ¿eh? Hay algo que a alguien le favorece, alguien que se obliga a encajarse y a otro que le está perjudicando de lo más... ¿Vale? Yo le digo, por ejemplo, los grupos sanguíneos en el deporte. Hay personas que dicen, es que yo veo a gente que es que se pone fibroso y adelgaza mucho y yo no hay manera. Es que un grupo A nunca va a ser tan rápido como un grupo cero en fibra, porque un grupo cero se pone más rápido fibroso y tiene ese metabolismo, tiene ese funcionamiento. El grupo A tiene más tendencia a acumular en abdomen y a tener menos tendencia por el tema de proteínas. Y si se excede en proteínas, le está perjudicando. Tiene que comer proteínas, pero no se puede exceder. Por eso yo creo que ahora mismo se está haciendo verdaderas burradas con el tema de todos iguales. Y sobre todo con los químicos. Si cuando tenemos una operación no nos dicen que, ah, este órgano me está bien, sino que se analiza, que sea del mismo grupo, que tenga un funcionamiento parecido. ¿Cómo nosotros hacemos todo por igual sin mirar el qué? Entonces siempre en las consultas hay que ver el tema de dónde viene. Si hay una parte, lo que pasa es que es más pequeño de lo que nos parece. Y te explico, Salva, mucha gente se agarra a los genéticos. Y los genéticos tiene, la naturopatía abarca ese tema por el tema de que los genéticos se pueden modificar. Los genéticos nosotros lo podemos más que modificar, prevenir. Si tú tienes tendencia a tener un problema de tiroides, se puede prevenir sabiendo que tienes esa tendencia. Es por ejemplo si yo tengo la actitud en los tobillos. Yo tengo tendencia a que los tobillos se me doblan demasiado. Hay gente que tiene mucha actitud, se dobla muy fácil. Bueno, pues hay unas sales minerales que te ayudan a que esa actitud sea menor. Entonces yo lo que estoy evitando son esguince, torceduras, que se rompa. A mí no me va a cambiar mi tendencia, pero yo la estoy evitando, ¿vale? Estoy evitando que, bueno, es como decimos, hay algo que se encamina hacia un sitio, bueno, pues yo puedo poner cosas que me pare ese camino. No sé si a lo mejor dentro de 50 años llego, pero al menos no voy a llegar a los 20. Porque yo ya estoy poniendo un montón de cosas para que eso no pase a los 20. Eso vaya cuidándose. Y muchas cosas ni se llega, pero no se llega para nada. Por eso yo creo que muchas veces da un punto. Prevenir siempre. A mí me sabe mal la gente que acepta con tanta tranquilidad. Es que esto es genética. Y pienso, no, no. Es que se puede hacer mucho para prevenir la genética. Ahora, si te dejas, vas a acabar en lo que te indicaba. Y ya no es genético. Ya no es genético. Ya es abandono. Y sí que es verdad que nuestros padres, nuestros abuelos no tenían la información que hoy hay. Pero es lo que tú estás hablando de descubrimientos. Hay una información enorme. Te pueden hacer muchas cosas, sí. Que nosotros queramos vivir así no quiere decir que no haya alrededor. O que estamos haciendo lo correcto. Claro, ni que estamos haciendo lo correcto. Yo creo que la gente se queda muy tranquila cuando llegan las navidades y dicen, salud, para el año que viene. Y yo digo, sí, pero... La salud hay que currársela también. Hay que currársela mentalmente, alimenticiamente y con comportamientos. Porque claro, si yo como muy bien, la mente la tengo muy bien, soy una persona muy equilibrada y luego me pongo a hacer deporte cada día tres horas a las rodillas y yo dentro de diez años tengo las rodillas hechas polvo. Y luego digo, oye, mire qué me ha valido comer tan sano. Pero arma de cántaro. ¿En qué momento...? Y la gente de campo, todos recordamos gente mayor y bueno, gente que vive, ¿no? Gente con 70, 80 años, gente muy desgastada. Sobre todo en Andalucía que hay gente que ha trabajado al campo hasta la saciedad. Claro, no es tan industrial. Y gente desgastada, con todas las articulaciones desgastadas. Pero esas personas tenían una situación en la que les conllevaba tener que trabajar y tener que trabajar duro. Pero nosotros... Pero había influencias para mejorar todo este estado que tienen. El tiempo se levantaba muy temprano, la mañana era no tan cargado el ambiente como está hoy, ¿no? La alimentación a lo mejor era escasa, pero muy sana. Pero muy sana. Aparte, lo hemos hecho alguna vez, Salva, el hecho de... Y contacto con la tierra. El contacto con la tierra y las energías. Pero aparte de eso, el desfogue físico es necesario. Yo alguna vez que lo he comentado, mi abuelo decía, bueno, estoy un poco enfadado, me voy un rato al campo. Ahí se le cambiaba todo. Él por cualquier cosa que pasaba, aparte de que estuviera aquí a trabajar, le desfogaba, le relajaba, ¿no? Tenía esa ocupación. Sí, sí. Entonces yo creo que el trabajo físico nos beneficia, ¿no? Nosotros necesitamos movimiento. Por eso yo no digo que no haya que hacer deporte. Pero cuántas horas y cuántas fuerzas. Ahí hay que coger la medida exacta. La hora y tardía es necesaria. Claro, sí, porque una persona todavía sentada con el ordenador tampoco sabe el daño que se hace. No, no, no. Entonces es bueno ir al gimnasio. Gimnasio, quien dice correr, la bici, hay el aire libre. Yo siempre digo que el aire libre, contra más libre, mejor. La caminata. La caminata. Importantísimo. Pero que tenemos que cuidarnos en ese sentido. Que no vale con decir, yo quiero una dieta y todos vamos por la misma. No vale con decir, yo hago un deporte igual que lo hace mi compañero y lo hace el otro. Que tenemos que empezar a exigir que las cosas sean personales. Y cuando vayamos a un gimnasio también a decirle a la gente, yo quiero algo personal para mí. Para si tengo un problema de espalda, para si yo acumulo más en abdomen. Que no nos pongamos con que, venga, vamos cinco amigas o tres amigas y todas hacemos lo mismo. No. Porque a alguien, o tenemos mucha suerte en que coincida, que las tres funcionan igual o a alguien estamos fastidiando. Y que los órganos tienen su espacio, tienen su situación en el cuerpo y se desplazan. Claro, se desplazan. Con el ejercicio físico. Todo lo que están haciendo los hombres, las chicas de alguna manera tiramos más para piernas y caderas, pero los hombres están ensanchando la zona más importante de órganos. Donde está lo más vital. Es abdomen, hígado, riñones, corazón, pulmón. Cuando tú ensanchas mucho, 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 haciendo mucho deporte y dentro de cinco años decides que ya no quieres seguir manteniendo ese ritmo de deporte, todo esto cuelga. Y aquí ya tenemos problemas circulatorios, problemas venosos, hay un descuelgue. Como si tuviéramos un tubo recto y de repente lo hacemos así. Si tiene que pasar el circuito queda un descuelgue y luego el exceso de proteína. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y sobre todo con lo químico también. De todos modos, sí. Un detalle salvo que no lo he nombrado hasta aquí de estos días, pero creo que es importante también saberlo. Hay un horario chino, ¿vale? Un reloj chino en el que nos informa, que la verdad que los chinos en ese sentido son muy avanzados. Nos informan mucho que cuando nos despertamos por una dolencia, a lo mejor a las dos de la mañana, indica actividad o un desajuste en el hígado. Si es otras horas, te indica pulmón. Que también a la hora que nos despertamos o que sentimos molestia al cabo del día, no hace falta desajuste por la noche, todo el día, nos indica que hay un órgano que a lo mejor está teniendo un exceso o un déficit de funcionamiento. Entonces, por eso es importante hablar con la persona y saber por dónde anda. Ah, qué bien. Pues si quieren ustedes saber más, el teléfono está ahí de Rocío, que es nuestra fitoterapeuta. La llaman ustedes, quedan con ella. Mira Rocío, que me gustaría consultarte una cosita, o ponerme a dieta, que viene bien ahora la cosa. Pues ella lo que sí hace es hacerte ese análisis, valorar tu caso, según tu grupo sanguíneo, alimentos que debes de comer, alimentos que no debes de comer, o por lo menos comer menos. Cantidades. Comer menos. Comer menos. Alimentos son todos buenos. Cuando la gente dice, pero esto es una familia, ¿cómo lo haces? Pues mira, a lo mejor hay grupos que una ensalada debe de comer más y un poquito menos de carne, y el otro un poquito más de carne y un poquito menos de ensalada. Que todo es combinable si se quiere, que se busca la forma. Pues nada, llamen ustedes a ese teléfono que tiene ahí en pantalla para hablar con nuestra profesional. Hasta el jueves. Nos vemos, Álvaro. Nos vemos, Álvaro.